Hola, gracias por llamar al Banco de México Presa 1 para comprobar la balanza Presa 2 para hacer cambios O presa 3 para más información La balanza es 700 millones con 0 cents Desde febrero 2, 2019 Gracias Oh shit Checa como se hace esto Solo hablan mal de mi en estado anónimo No me voy a rendir, sigo firme en mi camino Se copian hasta el beat, es que me parece irónico Que yo les moleste, si están pendientes de mi éxito Solo hablan mal de mi en estado anónimo No me voy a rendir, sigo firme en mi camino Se copian hasta el beat, es que me parece irónico Que yo les moleste, si están pendientes de mi éxito Suenas tan patético, de un léxico muy técnico Y eso no sirve pa' sonar en todo México Mi ritmo rompe en piernas, te dejamos parapléjico Llegó el momento de que aprendas de este médico Es obvio que la envidia a ti te gana Y mis temas los escuchan, sea tu novia, sea tu hermana Oye, no te agüites compañero Yo soñaba como tú, en este business el primero Espera, es difícil conseguirlo No se trata de tus poses en el alma, hay que sentirlo Para hablar cualquiera Pero al primer putazo corren todos como perras Solo te amarte en mi, en el estado anónimo No me voy a rendir, sigo firme en mi camino No se copian hasta el beat, es que me parece irónico Que yo les moleste, si están pendientes de mi éxito Solo hablan mal de mi, en el estado anónimo No me voy a rendir, sigo firme en mi camino No se copian hasta el beat, es que me parece irónico Que yo les moleste, si están pendientes de mi éxito Es obvio que todo bueno que haga te moleste Tú tienes prendas, pero nada que te cueste El talento es obvio, en este business soy notorio Más de una centena de temas, mi repertorio Ready, tengo mi estudio en mi casa Y tú ni estudias, eso es de gente que fracasa Critica todo lo que quieras Cuando tengas este estilo y también esta carrera Es obvio, un batazo de gon' ron Tú ni a primera llegas, te ponchamos bien cabrón Fuera, pa' este business no estás hecho Rimas bien concretas, MC Monkey al acecho Baratas no metí, hasta el beat supo de mí Conquisto cada estilo, mato rappers con mi free Viste, todo perfecto de este man Tu ritmo es un basura, conmigo toca perder Solo hablan mal de mí en el estado anónimo No me voy a rendir, sigo firme en mi camino Se copian hasta el beat, es que me parece irónico Que yo les moleste, si están pendientes de mi éxito Solo hablan mal de mí en el estado anónimo No me voy a rendir, sigo firme en mi camino Se copian hasta el beat, es que me parece irónico Que yo les moleste, si están pendientes de mi éxito El King Kong Produciendo máxima calidad Directamente Desde Black Sheik Music Es obvio Que están de bajada Echo